Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería india perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras ¡Ey mamá! ¡Llame! ¡Ey mamá! ¡Llame! Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los floros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi amor y mi amor Y por eso ves mi mundo tan oscuro Y por eso ves mi amor y mi amor Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor viviremos Que con tu amor y mi amor viviremos Todo es... Acuerde, las cremas y los... México, Guatemala, Bogotá, Quito Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme Me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes Me dan la calma Cuando los miro tristes Me hacen llorar Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme Me llegan al corazón De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido Vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Son mi delirio Y son mi esposo Por eso viví Con yo Si me ven enojados me martirizan, con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo, y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tu no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tu no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Una barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea, dichosa Se casa con el, destino tan cruel Es mi amor, será, su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Coral Coral En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena, en su pena se te doblarán Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea, dichosa Se casa con el, destino tan cruel Es mi amor, será, su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor No es mi amor, ser, te contra de ti No es mi amor Un hombre muriendo de amor De veras que sea feliz Al minutes de baño Oiga usted señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerdan a los nevares De Santa María del Orón Donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Tu a nevares me la roban Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa Diez años estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto Son años que llevo muerto El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito Siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío Casi todo te lleva Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme Con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas Se te olvide llevarte Lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas No las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme Con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas Se te olvide llevarte Lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas No las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo No llorando maldigo Lo siento ya no puedo, no me nace y aunque quiera no se me hace otra vez confiar en ti Dejaste ya de ser indispensable porque a nada ya me sabe tu presencia junto a mi Recuerdo que agotaba el calendario y también el diccionario del amor y del placer Siempre he obligado a tu proceder y a diario el sol me dio un amanecer en lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor me fue engañando con la tarde y con el alba y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor, tu mal amor que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta, tómala y vete tú quisiste ser así Pero tu mal amor me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera con tal que te quedaras, te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor, tu mal amor que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta, tómala y vete tú quisiste ser así Me rindo, no pude convencerte, traté de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte y ahora me doy cuenta que no me amas Por eso sepulté mis ilusiones, la tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo, a un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño, que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado, el árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron y en cambio de tu amor no tengo nada Por eso sepulté mis ilusiones, la tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo, a un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño, que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado, el árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron y en cambio de tu amor no tengo nada El ave cuando menos me ha cantado, el árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron y en cambio de tu amor no tengo nada Yo conozco la historia Zenón, la que nunca has echado al olvido Sé que nunca has andado seguro, por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero, nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado Zenón, Torres Vélez, hace mucho que perdiste el fuero Y volar la parvada de cuervos y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados y ahora anda peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre y no me escudo con el gobierno Si ofendí porque colgué alimañas que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en un Torres Vélez, comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas, jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes, pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos, ni siquiera llegaron a tordos Ya me voy viejo carretonero, tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista, que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro, estoy viejo pero no es poleado Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una patita, daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Alic Rojo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michi, el al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés, salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme, olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento Al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Arrancarla de mi vida un corrido al estilo de mi tierra. Murió Candido Rodríguez, aquel lado de la sierra. Un lunes por la mañana, le dijo así a sus criaturas, ya me voy Paco Palquín, arreglar unas facturas. Cuando Rodríguez llegó, Adrián andaba tomando, y la banda de Soyupa, la que le andaba tocando. Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar, aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar. Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero, pa' pasearme en Copalquín, no necesito dinero. Adrián le dice a Adelaido, hombre vete previniendo, hay que matar a Rodríguez en órdenes del gobierno. Mando tocar un corrido, Catarino y los rurales. Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle. Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trinchera, le quitaron su pistola, su parque y su carrillera. Gritaba el cuero Rubén, gritaba con mucho esmero. Ya murió el toro puntal, vengan a quitarle el cuero. Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar. De ver a Rodríguez muerto, que lo lleva a la entera. En Chihuahua lo agarraron, sin tener una razón. Y después lo torturaron, sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron, y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, a Tilano les gritaba. Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas. Quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba. De la nave reportó, todo lo que le habían hecho. Que con pinzas machajaron, partes nobles de su cuerpo. Y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso. En la torre de control, todo aquello se grababa. Se oyen gritos de terror, y tres hombres que lloraban. A Tilano se reían, y más los amenazaban. El teniente le decía, mi mujer me está esperando. A Tilano le contesta, ahora vamos a estrellarnos. Yo también tengo mujer, y se quedará llorando. El teniente y los soldados, de su acción, se arrepentían. Torturaron a un gran hombre, pienso que no lo sabían. En el avión de la muerte, se subieron aquel día. Llegando a Badiraguato, helicópteros se alzaban. Iba a estrellarse al cuartel, por la escuela no hizo nada. Los boludos se bajaron, sentían que se los llevaba. Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación. Y después, allá en el cerro, se estrelló con el avión. En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo les dejó. Por las calles de ese pueblo, me paseo. A ver si veo, un minuto a esa mujer. Porque de ella, anda el indio enamorado. Y muy triste, porque no la he vuelto a ver. De esos ojos, yo quisiera una mirada. Y esa boca, que me muero por besar. Ver sus brazos, enredándose en mi cuello. De mi mente, yo no la puedo arrancar. Si esta noche, no pudiera hablar con ella. Y mañana, tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco. Y ya loco, no se que va a suceder. Al cabo que ni quería, indio perra. De esos ojos, yo quisiera una mirada. Y esa boca, que me muero por besar. Ver sus brazos, enredándose en mi cuello. De mi mente, yo no la puedo arrancar. Si esta noche, no pudiera hablar con ella. Y mañana, tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco. Y ya loco, no se que va a suceder. Estoy perdido en una piel dorada y tersa. Que por amarla está mi vida condenada. Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza. Me tiene loco su trompa y su mirada. Vivo esperando que aparezca por la calle. Con su cadencia al caminar como se mueve. Y ver al viento su pelo descajar. Y al sol que pinta su siluete en las paredes. Porque tuviste que cruzar ante mis ojos. Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fideucico como quien se cae a un pozo. Y en ese abismo yo no se ni que me espera. Y naturaleza yo no se porque le diste. Tanta belleza una mujer son chingaderas. De la cintura para arriba es una virgen. Y para abajo una potranca de carreras. Y para abajo una potranca de carreras. Y para abajo una potranca de carreras. ¡Ay mamá! ¡Ya me! Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo desgajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza, yo no sé por qué le diste Tanta belleza, una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los doros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi amor y mi amor Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Música Todo eso Acuerde, las cremas y lo MÉXICO, GUATEMALA, BOGOTÁ, QITO Estos tus ojos Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme Me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes Me dan la calma Cuando los miro tristes Me hacen llorar Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme Llegan al corazón De tus ojos Mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Música 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 Si me ven enojados Esos me martirizan Música Con solo verme Llegan al corazón Música De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Música Son mi amor Son mi delirio Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Música Música A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse Música No más porque las podía Música Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Música Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza Música Música La maestra de la escuela Música La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Música Tú no te puedes casar No decías que me amabas Música Que era cuestión de esperar Música Música ¡Ay, qué mía! Música Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me querías Música Solo vine a despedirme Emilio le contestó Música Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música No sabía que estaba armada Música Y su muerte muy cerquita Música De la bolsa de su abrigo Música Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Música Luego se mató Laurita Música En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Música Le pregunto la copa se empina Música Y contesta cual triste señor Música Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Música Dichosa Música Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Música Música Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Música 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 En la torre de blanca capilla Música 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 En su teta Música Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Música Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Música Música Hay un hombre muriendo de amor Oiga usted señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerdan a los nevares De Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora si lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Cuando estaba embarazada Tú a nevares me la roban Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas ¡Ahí va para mi copa Oscar! Esperé 22 años para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa, 10 años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió que a su padre había matado Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito, siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío, casi todo te llevas Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Eche en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas, que hoy llorando mal digo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo Al cabo cheniquería Al cabo cheniquería No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas, que hoy llorando mal digo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo Lo siento ya no puedo, no me nace Y aunque quiera no se me hace, otra vez confiar en ti Dejaste ya de ser indispensable Porque nada ya me sabe tu presencia junto a mi Recuerdo que agotaba el calendario Y también el diccionario del amor y del placer Siempre obligado a tu proceder Y a diario el sol me dio un amanecer En lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor Me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor Que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete Tú quisiste ser así Al cabo que ni quería India o perra Pero tu mal amor Me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor Que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete Tú quisiste ser así Me rindo, no pude convencerte Traté de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte Y ahora me doy cuenta que no me amas Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Música El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Música Yo conozco la historia Zenón La que nunca se ha echado al olvido Sé que nunca has andado seguro Por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero Nunca has podido dormir tranquilo Música Ten cuidado Zenón Torres Vélez Hace mucho que perdiste el fuero Y volar la parvada de cuervos Y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados Y ahora anda peligrando tu cuero Música Se encajó su pistola rameada Y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre Y no me escudo con el gobierno Si ofendí porque colgué alimañas Que vengan a cobrar si es que debo Música Una nube negra se aproxima Y se oye el aleteo de cuervos Y van atravesando las milpas Y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en un torres veles Comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural Fue un rural famoso en Zacatecas Jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes Pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos Ni siquiera llegaron a tordos Música Ya me voy viejo carretonero Tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista Que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro Estoy viejo pero no espoleado Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Música Ay, que rojo yo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Música Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Música Venía una llegó a la sana La trajeron por ligera Música La monta Roy Valdíllez Salió en la puerta de afuera El randimondo al cadete Le tocó junto a la fiera Música Quebró adelante la yegua Y luego se separó Música Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró Música En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando Música Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme Olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento Al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Música Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Música Voy a cantar un corrido Al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez Aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copalquín Arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó Adriana andaba tomando Música Y la banda de Soyupa La que le andaba tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Música Rodríguez les contestó Arriscándose el sombrero Música Pa' pasearme en Copalquín No necesito dinero Música Adrián le dice a Adelaido Hombre vete previniendo Música Hay que matar a Rodríguez En órdenes del gobierno Mando tocar un corrido Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó Cayó junto a una trinchera Música Le quitaron su pistola Su parque y su carrillera Música Gritaba el cuero Rubén Gritaba con mucho esmero Música Ya murió el toro puntal Vengan a quitarle el cuero Música Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar Música De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Música En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Música Ya con rumbo a Sinaloa Atilano Atilano Les gritaba Ahora yo soy El que manda Si quieren Usen sus armas Quiero ver Ese valor Que en el suelo Demostraba Música De la nave Reportó Todo lo que Le habían hecho Que con pinzas Machajaron Partes nobles De su cuerpo Y que estrellaría El avión Aunque muriera Por eso Música En la torre De control Todo aquello Se grababa Se oyen gritos De terror Y tres hombres Que lloraban Atilano Se reían Y más los amenazaba Música El teniente Le decía Mi mujer Me está esperando Atilano Le contesta Ahora vamos A estrellarnos Yo también Tengo mujer Y se quedará Llorando Música El teniente Y los soldados De su acción Se arrepentían Torturaron A un gran hombre Pienso que no Lo sabían En el avión De la muerte Se subieron Aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros Se alzaban Iba a estrellarse Al cuartel Por la escuela No hizo nada Los boludos Se bajaron Sentían que se Los llevaba Música Dijo adiós A sus amigos Camaradas De aviación Y después Allá en el cerro Se estrelló Con el avión En Chihuahua Y Sinaloa Gran recuerdo Les dejó En la barra De vieja cantina Hay un hombre Tomando licor Me pregunto Si tiene una pena O una desilusión Con su amor Le pregunto La copa Se empina Y contesta Cuál triste señor Se piensa Casar Que sea Feliz De veras Que sea Dichosa Se casa Con el Destino Tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja Cantina Hay un hombre Muriendo De amor Música 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 ¡Uuuh!